softcombat barcelona presenta softcombat barcelona en la fancon 2023 décima edición esta vez hemos grabado de una forma diferente así que si te gusta o no ponlo en los comentarios para hacerlo más veces o al revés continuar a la madera antigua estoy grabando trata sobre todo desde pequeños vídeos nada de un par de segundos momentos completamente casuales a los que nos han hecho más gracia y puedas ponerte en nuestra piel y ver cómo trabajamos desde softcombat barcelona ya empezamos ahora os enseño el recinto creo que no os mareéis porque me tiembla bastante el pulso pero bueno una lo intenta vale no es muy grande pero bueno en la zona cubierta tiene un montón de pequeños stands y está muy bien y un montón de sitio para los juegos de mesa un goku de verdad lo siento por el pulso lo siento pero en serio el sitio está está chulo es pequeño gratis y un montón de cosas está bien pero tengo tengo que volver al stand se me ha caído la visión son las ocho y media aquí estoy en la línea 1 en torrasa de boquilística club que he quedado con pato estamos ya en el bus aquí saluda a ruby aquí está el guapo de ruby con su colecita sensual y está el otro este 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 llamado este vale y pues nada camino a la jubilación y nada nos vemos ahora actualización pato rescatado pero nos hemos perdido ese nos ha escapado también el bus en la cara pasan 26 minutos estamos haciendo ya de camino estamos siguiendo las burbujitas que hay por aquí y ya estamos a punto de reunirnos acabamos de llegar la verdad es que los demás también o sea aún no ha empezado el evento pero no llegamos tan tarde y bueno pues ya que estamos todos pues toca organizar un poco y repartir las cosas tenemos todo preparado hace mucho viento ruby y poco a poco en caja pato y yo ya hemos grabado los cupes de premio ahora ellos están haciendo unos de 10 de la mañana pido dos tipos de su propio material para hacer una la hora la primera es que nos pasa pero es lo seguimos intentando hacer toma pero la verdad es que no estamos viendo mucho público lo bueno es que tenemos al lado los de Rubés los de Rubés y bueno brilla cuando le da un poco la luz, y la verdad es que está bastante guay. Mañana está yendo un poco floca, así que de vez en cuando, cuando no tenemos gente, hay que pasarlo bien. Si hemos venido aquí a atender, también a pasarlo bien. Tranquilos que cuando había gente no nos hubiese puesto a bailar. Pero ahora, ¡que no hay nadie! POR QUÉ? Un mal lluno de la noche. ¡Hamburguesa! Chicos, aquí está un lado de comer, bueno una hamburguesa de mente. ¡Comer! Chicos, tenemos un espacio dedicado al Pitufo Lich, pero esta vez lo hemos sustituido. ¡Sustituido por un sustituto! también tiene que bailar obviamente nada de lucha que nos falte y si no tenéis suficiente os traemos perretes y hasta aquí sábado día 2 de septiembre hasta aquí porque chicos son casi las 10 hoy es domingo aún no abierto así que estoy aquí esperando a poder abrir la luna soy la primera persona al entrar al recinto son las 11 y 10 esto se empieza a abrir quien se esconde detrás de teniente yo me lo tengo fatal ya lo sé vale empezamos otra vez con la mañana floja pero no pasa nada mientras tengamos algo que hacer nos vamos a morir dibujo esta forma más carteles en los carteles nos ha vuelto a pasar como ayer y es que en la hora de comida y un poquito después básicamente no hay nadie así que descansamos todos un poquito pero seguramente después se anime todo un poco también hay que decir que de vez en cuando hace bastante aire por la tarde están viniendo bastantes personas sobre todo un montón de niños se lo están pasando muy muy bien se puede ver como ayer los trata con súper cariño y todos estamos disfrutando aquí de la estancia ayer me comentaron que también es por la tarde cuando se empezó a animar la gente y a venir a su combate y ya tenemos demasiados productos la verdad es que todos preguntan por los buffets del torneo que a los clientes hacen muchísima gracia pero está yendo bastante mal apenas hemos vendido 4 o 5 en total pero bueno mientras Airo disfruta para el próximo evento por favor que alguien le compre un disfraz de dinosaurio que es un plable de estos porque tenemos un pequeño dinosaurio un gran dinosaurio y una vez este evento acabado hora de recoger teniente incluido vamos recogiendo vamos recogiendo